En el año 2009, el artista José Emilio Fuentes Fonseca, más conocido como Jeff, se hizo popular durante la décima Bienal de La Habana, con su escultura La Manada de Elefantes, que un tiempo después se ubicó en la plaza del Centro de Negocios de Miramar. De esta manera, el uso de la técnica de metal inflado se convirtió en su sello. Mi obra yo creo que es entendible en conjunto. Puedes ver una que te impresione a nivel de tamaño y escala, pero cuando más entiendes en conjunto, porque no soy solamente un escultor, solamente un pintor. Es decir, y no me he especializado en materiales específicos, aunque lo que más he hecho es en hierro y acero inoxidable. Pero soy de los que si tiene una idea, según la idea busco el material o la mejor manera de expresarla. De esa constante curiosidad, búsqueda creativa y sed de nuevas experiencias, nació su estudio Taller Galería hace ya un año, donde confluyen diversas manifestaciones artísticas. Se ha dedicado especialmente a la promoción, a la exhibición de artistas cubanos, y no solo en el sentido de mostrar su obra, sino de que también ha sido un espacio para charlas, para que los artistas se acercan, vengan a intercambiar sobre su obra, sobre sus trabajos, a presentar nuevos proyectos. Entonces, en ese sentido, ha creado una especie de diálogo, de intercambio entre la comunidad artística y también no artística, porque vienen personas también que no pertenecen directamente, no son creadores, son espectadores. Todos los lunes tenemos aquí un conversatorio con artistas contemporáneos. Pueden ser artistas de diferentes manifestaciones, pintores, escultores, directores de teatro también. Siempre tratamos como que haya cierta variedad en los conversatorios. Dura aproximadamente dos horas. La idea del espacio es crear como un gran centro cultural que le da oportunidades a jóvenes músicos, y no tan músicos como teatro o algo así, a presentarse aquí, que tenemos presentaciones jueves, viernes, sábado. Actualmente, en el estudio Taller Galería de Jeff, ubicado en calle 14, entre 11 y 13 Vedado, está expuesta la muestra home del artista. Recorre un marco temporal bien amplio, desde su etapa estudiante hasta lo más reciente que ha hecho, que es de la serie Mascota, con las piezas escultóricas en pequeño formato que tenemos acá en el espacio. Y sobre todo eso inaugura el sentido familiar del arte, con ese sentido de relación, de interactividad con el arte, pero desde algo más íntimo, como es el espacio también, que es un espacio de intercambio íntimo entre las personas. En el espacio también se llevan a cabo actividades comunitarias para los más pequeños de casa. Pero su plato fuerte es darle la oportunidad a otros creadores. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.